El libro de Isaías, capítulo 6 El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Se decían unos a otros, ¡Santo! 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 ¡Santo es el Señor de los ejércitos celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Y él me dijo, Bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿Cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía. Hasta que el Señor haya mandado a todos lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!